La vida se vive de muchos modos, modo buenos días y no tan buenos, modo mala racha y modo muy mala racha, pero también modo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay algunos que ven la vida en modo rendirse, pero nosotros la vemos en modo no darse por vencido, en modo nadie se queda atrás y modo volver a empezar, modo permanente, modo regate y aguante, modo familia, porque es la única forma de sobrellevar la adversidad, en modo equipo y modo leyenda, modo ganar sirviendo, modo amor, modo convicción y modo pasión, modo hacerlo con ganas, ganas de ganar o ganar, modo darle la vuelta, modo lucha, en modo sudor, gol, festejo, euforia y victoria, modo reinventarnos, porque sabemos que ahora vivimos la vida en modo revancha. La vida se vive de muchos modos.